...miércoles al jueves por todos los medios de comunicación. España despertó consternada. Paquirri había muerto. En plena provincia de Córdoba, la Sultana de Machado, un pueblo de nombre Pozo Blanco, ha pasado a la historia como lo hiciera Linares, talavera de la reina, al convertirse en trágico escenario de muerte. Era su última corrida de la temporada, penúltima según él, por aquello de la superstición. Nunca había que hablar de la última. Desgraciadamente, el diestro no volverá a pisar los ruedos. En estas imágenes vemos al diestro cumpliendo la necesidad, convertida en ceremonia de vestirse de luces con la colaboración de su mozo de espadas, que le ayuda a ajustarse la difícil taleguilla, leve protección de la parte más vulnerable del torero, las piernas. También las medias, zapatillas, resto de las prendas, ornamentos barrocos que configuran la manera de vestir de estos artistas lidiadores de toros. Muchas gracias. Muchas gracias. en estos momentos no pienso que me voy a jugar la vida porque si pensara que me iba a jugar la vida quizá me costara más trabajo vestirme torero. Realmente yo voy porque siento una gran afición, es algo que me atrae quizá, no sé, el público, los amigos, las ovaciones, cosas de estas, pero realmente no pienso que me voy a jugar la vida. Sería imposible todavía. Por supuesto, si pienso que me voy a jugar la vida cada vez que me voy a vestir de torero, aunque no soy una persona inconsciente, que sé que tiene un riesgo bastante importante, pero no pienso que va a llegar lo último, siempre puede llegar un percance, pero que siempre va a quedar en eso. Yo quizá he llegado a descubrir que más que le tengo afición a vestir en el torero y a pegar partes, quizá he llegado en mí a descubrir que le tengo mucha más afición a lo que he llegado a comprenetrarme con el toro que lo que hago yo con el toro. La ciencia por la fuerza. Lo bonito de esto no es simplemente el querer ser torero y ser torero y ser famoso, yo creo que lo más bonito de esta profesión es llegar a conocer al animal. Y yo he llegado a un momento que la sensación es que me hablo con él, que me interpreto con él y que sé con su gesto qué es lo que quiere darme a entender. Y eso es la satisfacción más grande que yo me llevo de vez en cuando en mi profesión. ¿Se le llega a conocer al toro bien o...? Bueno, esto sería muy difícil de saberlo, ¿no? Porque siempre él muere y no tiene un diálogo con él de palabras, pero tiene un diálogo de gesto, de reflejo, y que muchas veces el toro te da a entender qué es lo que requiere o qué debe de hacerle. Yo te contaba esto porque sabes que a mí me ha llegado a pasar que cuando yo he ido a matar a un toro he llorado. ¿Por qué? Porque he sentido la sensación que me ha hablado y me ha dicho que por qué lo iba a matar. ¿Lo has sentido eso? ¿Lo has sentido? Sí, sí, sí. Se siente una especie de amor con... no sé si la palabra es exacta, vamos, pero... No sé si es amor o cariño o lástima, ¿no? No sé, no te podría definir. Pero que he sentido una pena muy grande, el pensar que tenía que matar. Sí. Porque he sentido la sensación de que me ha hablado. Sí. Esto... claro, el que te oiga y dice eso, dices, bueno, este está loco. No, por mí es que está bien, ¿no? No, creo que no. Pero yo lo he sentido. Sí, sí. Lo he sentido y está mirada con esta dulzura y... Como si te hubiera hablado, oye, ¿por qué me va a matar? Y si he hecho lo que tú has hecho, algo de esto. Sí, sí. ¿Qué misterio es todo el toro? ¿Por qué sale bueno uno y otro malo, verdad? Yo creo que como las personas. Es igual, ¿no? Es igual. Es una... yo creo que nosotros somos un animal de más en la Tierra. Es un animal que no tenemos diálogo con ellos, pero dice que existe un diálogo mundial que es el sistema de señal y eso, ¿no? Y yo creo que nosotros con el animal es más o menos conocer las reacciones y qué puede estar pensando en ese animal. Sí, sí. Como el caballo. El caballo no te habla, quiero esto, quiero lo otro. Y sin embargo, tú llegas a comprender o reconocer cuándo un toro, un caballo, te va a obedecer. Sí. Bueno, pero a los toros se debe venir y a las personas a veces no, ¿verdad? ¿Dónde? Prefiero al toro, ¿eh? Que a las personas. ¿Prefieres no? Sí, porque al que yo veo venir, a ese no le temo. Al que yo le temo es el que no veo venir. Y como realmente el toro se ve bien, siempre va a venir. El ser humano, el que no se ve venir, es el que te puede pegar la piñalada. ¿Y son peores, verdad, que las jornadas? Siempre las humanas son peores que las... Porque las de el toro siempre son accidentes o equivocaciones duras. Pero no porque trata de engañar el toro. Sin embargo, en el ser humano, sí te puede engañar a la persona. Y entonces, más que el dolor de la herida, es el dolor de la equivocación o de ese engaño. Es el moral. Isabel, ¿le has dicho alguna vez a Paco ya que tienes ganas de ver esta escena? De dejar de ver esta escena, que tienes ganas de que no te vea? Bueno, a mí me gustaría que siempre se sufre muchísimo, ¿no? Es lógico. Pero yo sé que él es muy feliz toreando. Y yo sería incapaz de decirle que lo dejara. Que él lo deje cuando él realmente pueda dejarlo, o quiera, o lo necesite dejar. ¡Gracias! 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 ...con unas defensas bastante grandes. Pero creo que esta corrida, perdone que la interrumpa... ...ya ha sido desechada anteriormente en alguna plaza. No tenemos noticias de eso porque aquí no podemos enterarnos... ...si esa corrida ha ido a algún sitio más... ...pero la corrida aquí llegó bien... ...se descargó el día anterior durante el transcurso... ...al acabar la corrida del día anterior... ...y venían en perfectas condiciones... ...ninguno se cayó al descargarse los toros... ...se hizo el reconocimiento previo aquella tarde... ...y ya se hizo la noche y dejamos terminar el reconocimiento... ...para el día siguiente, todos traían su documentación correcta... ...sus partidas de nacimiento, bien, perfectas. Cuando en la arena se establece ese diálogo... ...estil luminoso al mismo tiempo... ...entre la horizontalidad coronada de astas... ...y la verticalidad gozosa y trágica de un hombre de profesión matador de toros... ...cuando sucede esto, el resultado de la conjunción es múltiple... ...Ri con emociones y vario en la forma de expresarla... ...pero ella siempre está presente, jamás se la menciona. Yo estaba viendo la corrida aquí junto al palco central... ...entonces a Paquirri se le coló el toro dos veces... ...y Paquirri lo que hizo es estar demasiado confiado... ...un torero no se había confiado ni en una plaza como esta... ...ni en la plaza de las ventas ni en una plaza de carros. Cuando estaba él haciendo un pase de ese, cogió la capa... ...hizo con la capa un ese alto y entonces el toro se le pasó una vez... ...luego ya otra vez se le pasó lo mismo... ...y cuando iba a llevarlo al caballo... ...pues resulta que arzó un poquito la capa y en eso... ...le pasó al toro cuando lo enganchó... ...lo enganchó y ya no había manera de sujetarlo... ...entonces en vez de él poderse salir... ...lo que hizo es cogerse al toro y a los cuernos... ...y no pudo y cada vez iba el cuerno más para arriba... ...hasta que lo destrozó completamente. ¡Gracias! 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 La cornada era trágica. Nosotros en un principio lo comentamos aquí en la presidencia, que era una cornada mortal según la trayectoria que llevaba. Y a medida que pasaba el tiempo y veíamos cómo estaba suspendido en el pitón derecho del toro, veíamos que se introducía cada vez más, porque Paquirri hacía un gran esfuerzo por librarse del enganche que había padecido. Francisco Rivera Paquirri, matador de toros, mandó y lidió hasta el final. Con el corazón lleno de media hora de vida y la pierna ahogada en la muerte, mandaba y serenaba a médicos y cuadrillas, informadores y pelmazos como sólo pueden hacerlo los hombres de raza. Al final, y tras un fatídico traslado en ambulancia, murió. En lo que va de siglo, hace el número 29 y el quinto desde la guerra civil, de este tributo, sangriento e irreversible, que a veces se cobra esta fiesta de tremendas hermosuras, la tauromaquia. En cuanto a la gente se compra, me gusta, me gusta, me gusta, ¿de dónde va tranquilo? Un momento, un momento. Doctor, yo quiero hablar con usted. Por favor. ¿De dónde va tranquilo? ¿De dónde va? Sí. La jornada es fuerte. Tiene de nuevo dos trayectorias, una pa acá y otra pa allá. Abre todo lo que tenga que abrir. Los demás están en sus manos. Con suero. ¡Tranquilo! Vamos a canalizar una vena, que es lo más importante de la vena. ¡Que me juegue la boca con agua! ¡Que me juegue la boca con agua! ¡Que no vaya a tragarla! ¡Combila! ¡Que se haga blanca, que se haga blanca! ¡Aquí, mientras menos me gente me juegue! ¡Venga, venga, cuáquate! ¡Espera, te lo vas a tirar! ¡No te bebas agua, eh! ¡No te lo traguéis, chaval! ¡No bebas agua, eh! ¡Eugenio! ¿Dónde vamos a tragarla? ¿A quién? Todo esto lo que no se había dicho. ¡Aquí no se puede estar destino, así no se va la gente! ¡Por favor! ¡Venga! ¡Hombre, hace el favor! ¡Hombre, hace el favor! ¡Hombre, hace el favor! ¡Por favor! Esta es la enfermería a la que llevaron a Paquirro. Los nervios del momento los pagaron este cristal que todavía permanece roto. A la vista de un profano, la enfermería carece de los sofisticados medios, pero al parecer sí cumple los requisitos previstos por la ley. Cuenta con dos lámparas de mercurio, una camilla y una habitación. ¿Fue correcta a su juicio la actuación del cirujano de todos ustedes, honestamente? Sí, yo creo que no solamente correcta, sino correctísima. Porque además se dio la circunstancia que en esta ocasión no solamente estaba el titular de la plaza, don Eliseo Morán, sino que estaba el titular de la plaza de toros de Córdoba, don Rafael Ruiz. Y en fin, un anestesista, otro señor es cirujano, uno de cirugía plástica y todos los que estábamos aquí como médicos de la plaza del pueblo. ¿Había el material que se requiere para trabajar en este tipo de heridas? Pues sí, todo el material, primero el que trajo don Eliseo y segundo el que yo tengo aquí que se puede ver perfectamente. Pero por ejemplo, si hubiera tenido que realizar una amputación, se hubiera podido realizar aquí. Yo creo que sí. Y se habla de que el traslado no fue pertinente. ¿Quién decidió el traslado? El traslado lo decidió precisamente el jefe de equipo, pero en acuerdo con todos, porque era una cosa de tipo vascular que lo primero que había que hacer era cohibir esa hemorragia que se cohibió y entonces hacer ya una cosa de tipo de cirujía vascular por un especialista adecuado. Algunos han dicho que tenía seccionada la ilíaca. Entonces, ¿qué procedía haber abierto más arriba de lo que habrían ustedes y haber pinzado esa vena? No creo que la ilíaca estuviera cogida porque desde luego si la ilíaca la coge, aquí hubo un caso, no precisamente de Torero, sino de un particular que le cogieron la ilíaca y se vino abajo, se desangró exactamente igual que un vaso cuando le quitan el culo lleno de agua que le quitan la parte inferior del vaso. En Pozo Blanco existe un hospital de la seguridad social en el que no pudo ser intervenido el matador por no estar inaugurado todavía. Pozo Blanco no tiene la culpa de que Paquiri haya muerto aquí. La culpa la tienen quizás algunas autoridades o algo de que esta residencia no hace tiempo que se ha debido de abrir en Pozo Blanco hace ya mucho tiempo. Lo único que puedo decir es que estoy muy indignado porque hoy a las 12 en Radio Nacional, concretamente en la cadena de Sonar y Senablo, que cierren la Plaza de los Pueblos. Y Pozo Blanco es un pueblo que paga 150 millones de pesetas para la seguridad social. Es una residencia que está abierta ahí y que no se abre. ¿Por qué? Tor Madrid, se ha suscitado una polémica respecto a las condiciones de esta enfermería de la Plaza de Toros de Pozo Blanco. ¿Reúne, reunía en aquel momento los requisitos que están previstos en las ordenanzas al respecto? Yo ya he hecho dos informes. En primer lugar, cuando solicitó la plaza que se le hiciera una inspección, pues entonces como jefe local tuve que venir. Me parece que fue el día 15 de septiembre. Indicábamos que el local, o sea, lo que es el edificio, lo que pide la orden ministerial, que sea el local y lo dimos aceptable. Después de la delegación provincial de la Dirección de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, me comunicaron que momentos antes de celebrarse los espectáculos taurinos, viniese y volviese a hacer de nuevo la inspección. Entonces, puesto que se tiene la costumbre de que el equipo quirúrgico, todo el material quirúrgico, sea traído de Córdoba cuando se va a celebrar el espectáculo. Entonces, con fecha del día 25, volví a girar de nuevo otra visita de inspección, en la cual hacía constar que esto reunía las condiciones que exige la orden ministerial del 15 de marzo de 1962. Eso es lo que yo tengo que decir sobre el aspecto que exige la ley sobre la enfermería de las plazas de toros de segunda categoría. Como esta, por categoría de plaza de toros sería de tercera, pero en relación a lo que es enfermería, en todas aquellas donde se celebran corridas de toros, se consideran de segunda. Y entonces, eso es lo que exige el reglamento taurino y eso es lo que traemos aquí en Pozo Blanco y creo que exige y reúne las condiciones mínimas exigidas. La carretera que une Pozo Blanco con Córdoba es sinuosa, difícil. Son 86 kilómetros interminables en los que el matador perdía la vida a Borbotones. Paco, el hombre que se jugó la vida por llevar, como tantas veces, no porque fuese Paquir, como si hubiese sido cualquier otro paciente que lo necesitase urgentemente. Se ha hablado de hora y media, de dos horas. ¿Cuánto fue el tiempo real que le llevó el traslado? Exactamente, de aquí salimos a las 8 y 5 de la tarde y a las 9 y 5 estábamos parados en la puerta del hospital militar de Córdoba. O sea, que se ha exagerado la duración. El que ha dicho eso no ha sabido lo que ha dicho. Echamos justamente 55 minutos, jugándonos a todos que la carretera ya saben lo que es la carretera. Y usted está dolido por esa interpretación que se ha hecho. Mucho, mucho. ¿Por qué tantas veces ha hecho usted ese trayecto llevando a gente que lo ha necesitado? Muchas veces, muchas. Díganos, pasando a otra cosa, ¿cómo fueron los últimos momentos en el interior de esta ambulancia que usted ha dirigido durante tantos años, ha conducido? ¿Cómo fueron los últimos momentos de Paquirri? ¿Qué se vivió en ese interior que usted le haya quedado como una huella indeleble? A mí me ha quedado una huella porque él nos vino hablando y preguntando lo que quedaba de camino. Y exactamente la última pregunta que hizo que quedaba, faltaban 11 kilómetros. Y yo mismo le contesté, ¿para qué quedan 11 kilómetros? Pero atravesando Córdoba y todo, en 10 minutos estamos allí. Y él ya dijo algo así como que no llegamos o que no vamos a llegar, ya no me quedó. Y fueron tristes porque su tío hermoso de toque que venía adelante se le escapó la expresión de decir que se muere. A ellos lo vieron y el anastecista que venía atrás. Y esos momentos allí no sabían si decirme que parara, que tirara. Dijeron que parara y luego que tirara, que fue el momento que yo frené en la carretera. Y fueron unos momentos muy tristes. Yo creo que para todos, pero para mí que me la había venido jugando con tanta ilusión porque llegara vivo a Reina Sofía. Y fueron muy... ¿A qué conservó la misma serenidad que en la plaza hasta el último momento? Sí, se condolía mucho. Se dolía mucho del dolor que llevaba, pero aguantó mucho la serenidad. ¿Usted cree que se dio cuenta de que se moría? Esto sí que no lo sé. Esto sí que no lo sé. Me imagino que sí, pero no lo sé si ya se ha percibido que se moría. El hospital militar de Córdoba fue una parada obligada por las circunstancias. El fatal desenlace estaba cercano. El hospital Doña Sofía quedaba todavía lejos. Había urgencia. Desde la entrada hasta el quirófano los segundos se hicieron interminables. Inmediatamente fue atendido por los facultativos del hospital que desgraciadamente solo pudieron certificar que el diestro Paco Rivera Paquirri había muerto. Mi coronel, ¿en qué estado ingresó en el hospital militar de Córdoba el diestro Francisco Rivera Paquirri? En nuestro criterio venía muerta. De todas formas, se hizo una reanimación porque la muerte ocurrió en muy pocos momentos antes de la llegada al hospital. Se hizo una reanimación por saber si se podía salvar la vida. Después de esta reanimación, viendo ya que los signos de la muerte eran evidentes, se hizo el traslado al depósito de cadáveres de esta casa. Poco después de que Isabel Pantoja supiera que su marido había sufrido una acogida, llegó al hospital militar de Córdoba. No le comunicaron su muerte, tan solo que estaba grave. Pidió que le abrieran la capilla para poder rezar. En el primer banco de la capilla del hospital militar de Córdoba fue donde Isabel Pantoja rezó sus primeras oraciones por su marido que ya hacía cadáver. Hermana, ¿cómo fue la llegada de ella? ¿Sabía que su marido había muerto? No, ella cuando llegó no lo sabía. Al preguntar que cómo estaba le dijeron que muy grave. Entonces ella inmediatamente pidió que quería ir a la capilla. Entonces se dirigió hacia aquí y llegó aquí, se rodilló, estuvo bastante rato rezando hasta que ya por fin le dijo la noticia. Y ya pues tuvo un pequeño desvenecimiento, pero inmediatamente se repuso y estuvo con una interés enorme que a todos nos encantó verla cómo estaba. El cadáver fue trasladado al depósito del hospital militar, de aquí al domicilio familiar de Sevilla. Había muerto, según todas las informaciones existentes, por un shock hipovolémico producido por pérdida masiva de sangre provocándole un paro cardíaco. Según nos contaron, el diestro tenía seccionada la arteria ilíaca interna. La localidad gaditana de Barbate, a siete kilómetros de Zahara de los Atunes, donde había nacido el diestro el 23 de marzo de 1948, fue el escenario de sus primeras correrías infantiles. Ahora está de luto por decisión de su alcalde, que de esta forma interpretaba el sentir de todos los ciudadanos. El dolor de Barbate no es ajeno a la tristeza que siente el resto de España. Aquí, en este matadero municipal, donde su padre era conserje, Paquirri tuvo su primer contacto directo con el ganado y donde empezó a acumular vocación y conocimiento. Ahora, los barbateños cuentan mil y una anécdotas de su vocación, así como de sus primeros pasos en este barrio de Ronda del Río, donde en la actualidad se levanta la casa familiar del diestro. En esta iglesia de San Paulino, Paquirri recibió las aguas bautismales y la primera eucaristía. En agosto de 1962, viste de luces por primera vez y debuta con picadores el 28 de junio de 1964, en compañía de Copano y Rafael Gómez Márquez. Tenía 16 años. En aquella temporada, torea 34 novilladas y 39 el año siguiente, para un año después, el 17 de julio de 1966, tomar la alternativa en Barcelona de manos del todavía llorado maestro Antonio Bienvenida. Hubo de esperar al 11 de agosto del mismo año en Zaragoza, para doctorarse de manos de Paco Camino y testigo Santiago Martín Elviti con toros de Urquijo. Estas imágenes corresponden a la confirmación de la alternativa al año siguiente en Madrid, el 18 de mayo, también con Camino y José Fuentes, que completaba la terna. En esta ocasión, los toros eran de Domeclo. Sin suerte, aquel día triunfa tres jornadas más tarde en la misma plaza, en pleno San Isidro madrileño, frente a toros de Fermín Boórquez. Poco a poco, tarde a tarde, estocada a estocada, se cimentaba la categoría del matador. ¡Gracias! 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 A finales de 1972, el diestro se casa con Carmina Ordóñez, hija del gran maestro Antonio Ordóñez. El acontecimiento fue calificado unánimemente como la boda del año. Un diestro de origen humilde que había llegado por sí mismo a la cima del éxito entroncaba con una familia de elite del mundo del toreo. Carmina tenía tan solo 17 años. La boda se celebró con hidalguía andaluza. Pero lo que parecía una historia de amor imperecedera terminó al cabo de seis años dejando como fruto dos hijos varones. Fue más afortunado en su oficio que en su matrimonio. Con el dinero ahorrado pudo cumplir uno de los sueños de la vida de casi todos los toreros. Tener una finca para dejar algún día los toros y convertirse en ganadero. La finca, su finca, lleva el nombre de Cantora. En la provincia de Sevilla poseía otras dos, el Robledo y el Garlonchín. Ambos en la localidad de Constantina. Su patrimonio, a decir de algunos, de sus próximos puede cifrarse en más de 700 millones de pesetas. Hay en Sevilla una boda, la mejor del mundo entero. Se casa Isabel Pantoja con Paquirri el Torero. Todos los invitados son señores de etiqueta y no podía faltar de húmeda este poeta. Cuando se casó por segunda vez con la tonadillera Isabel Pantoja, hizo separación de bienes. En Sevilla entera fue una fiesta que el 30 de abril de 1983, ante el Cristo del Gran Poder, unieron sus vidas Isabel Pantoja y Francisco Rivera Paquirri. Dos personajes para los que el Olimpo resultaba estrecho. La Pantoja, niña Isabel, la tonadillera que pregonaba su virginidad en sus canciones, llegó a la boda en carroza guiada por cuatro yeguas blancas. Paquirri sapeó de cuatro tordos para entrar en el Gran Poder. Al terminar, ella salió del brazo del hombre de su vida. Por Paquirri, niña Isabel dejó escenarios y canciones. La niña de Triana quería ser una mujer feliz. Paquirri era feliz como feliz fue aquel 19 de mayo de 1976, en que frente a un manso de Antonio Méndez de nombre Doradillo de 560 kilos y con una peligrosísima querencia a chiqueros, Paquirri conseguía su faena más memorable hasta aquel momento, premiada con dos orejas y que supuso su consagración definitiva. Fue el año de sus mayores triunfos. Paquirri llenaba plazas y tenía el gran tirón de público que ha conservado hasta el final. Su toreo se apoyaba o surgía de su poderío físico que le permitía banderillear con fuerza y seguridad y ser sin duda el mejor estoqueador de los últimos diez años. No logró calar en el aficionado purista, no fue de los llamados toreros de arte, pero la crítica y su escolta de pasiones hoy guardan silencio. Por encima de todo ha muerto un hombre de 36 años que ha dedicado su vida entera a los toros lo mejor que pudo y fue mucho. Ha dejado mujer, tres hijos, amigos y las plazas de toros de España y América con un olé estrangulado en las gargantas de la afición. Mientras va por el prado el fantasma dorado del amor de Madrid Hace escasamente siete días ella, la Pantoja y una Isabel cantaban ante las cámaras de televisión española. Su marido, que la acompañaba siempre, fue también a Superestar. El accidente ocurría pocos días después. Paquirri estaba lleno de vida y también de alegría. La gargantzuela, al mozo barbián que fue Juan José Me aconseja la virgen de la Almudena Que no falte las tardes de su novena ¿Dónde vas tan sevillana? Y que buscas por aquí, ¿dónde vas? A pedirles como hermana A la casta y la Susana Que me enseñen su madre Manzanares, chulapos, que bien galleas Cuando algún mozo guapo me piropea Desde a tocha las pistillas Voy en busca de un amor Y las flores de la villa de Madrid Verán su olor Con su aroma vencelo A la luz de este cielo Que es un ragio tópico Mientras va por el prado El fantasma dorado Del amor De Madrid ¡Gracias! Sobre las 11.30 de la mañana del viernes Media hora más tarde de lo previsto Francisco Rivera Paquirri A hombros de familiares y deudos Salía, por última vez Del que fuera su domicilio en Sevilla Una multitud de gentes de Andalucía, de España Se dio cita ante la casa mortuoria Rorumpiendo en un prolongado aplauso A la salida del féretro Los flashes, las cámaras de televisión Captaban unas imágenes que ya son historia El pueblo de Sevilla siguió con devoción El último recorrido por las calles de Sevilla La plaza de la maestranza Escenario de sus triunfos Sobre su albero El torero muerto dio sus últimas Y más patéticas vueltas al ruedo Entre aplausos que constituían el mayor homenaje Hasta salir por la puerta del príncipe Reservada para los grandes triunfos En el cementerio de San Fernando Desde muchas horas antes de la llegada De los restos mortales del diestro de Barbate Una multitud expectante Aguardaba la llegada del cortejo fúnebre Centenares de coronas de flores Formaban un tapiz oloroso Hornadas con nombres de famosos Sobre los crespones negros El ritual se cumpulmentó íntimo Alrededor del cuerpo de Pakirri Se sucedieron las lógicas escenas de dolor Cuidado con eso que se corta Se vaya a caer 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 Y creo que no es verdad, o sea, yo todavía en que esto es una parodia pero que no es una realidad, porque es imposible que un hombre con esa vitalidad, con esa fuerza, en segundos, en minutos, sea una cosa inerte e inservible para nada. Que todo se quede en un solo recuerdo. Y si te digo la verdad, si en algo lo envidio es porque a mí me hubiese gustado torear en ese ruedo azul del cielo que yo estuve a la puerta de hacer el paseo y no lo hice. Hemos toreado infinidad de tardes juntos, hemos estado siempre como buenos amigos y es una cosa que no se puede digerir. Bueno, en esto debe ser muy importante lo que tiene que decir la mujer de un torero. Pues mira, en estos momentos francamente me siento rota, ¿no? Me pongo en el lugar de Isabel y comprende que es lo peor que te puede pasar en tu vida. Esta mujer había puesto todas las ilusiones, una vida hecha nueva, digamos, y pues de repente ha visto truncada completamente la vida. Desgraciadamente es inexplicable porque la amistad que nos unía era entrañable y todo el torero está conmocionado, todo el mundo está conmocionado y yo creo que no hay ninguna palabra que tenga fuerza suficiente como para expresar esta desgracia tan enorme que todos sentimos. ¿Y usted a qué se dedica? ¿A la venta de papeletas para rifas? Sí, sí, sí. ¿Y hoy no se vende nada? Hoy no vende nada. ¿Por qué no las vende hoy? Aquí a decirle el último avión. Para venir a verlo, ¿no? Para venir aquí. Para estar cerca de su ídolo. ¿Le conocía usted personalmente? Sí. ¿Y qué le decía a Paquirri cuando le veía? ¿Le saludaba? ¿Le quería? Me veía nada, amadito. Al final, la losa cerró definitivamente la historia de un hombre, de un torero, que de alguna manera fue fiel consigo mismo hasta el último momento de su vida. Ahora, sus compañeros matadores se preparan para mañana domingo seguir doblando la rodilla en ese primer lance al recibir al toro recién salido de Chiqueros. A todos ellos, suerte matador. A él, a Francisco Rivera Paquirre, simplemente descansa en paz. A él, a Francisco Rivera Paquirre, simplemente descansa en paz.